¿Qué es la vanguardia del siglo XX? Si analizamos todo lo que son las vanguardias del siglo XX y vemos todas las tentativas de formular un arte nuevo, un arte sintético, etc. Chocaban con lo que yo denominé entonces una dualidad estructural. Con una dualidad que aparecía en cualquier marco de pensamiento de esas vanguardias que tú estudiabas y que tú veías. Veías por un lado una tradición naturalista y una tradición conceptual. Que es una de las grandes clasificaciones genéricas que se suelen dar en la historia del arte. Y yo en aquel momento no sabía hasta qué punto eso era privativo de la cultura occidental o no lo era, o era algo. Estudiando el arte hispano-musulmán me di cuenta de que no, de que es una tensión consustancial casi la expresión artística de todas las culturas y de todos los seres humanos. Entonces me di cuenta que en el arte hispano-musulmán y en general en el arte islámico se dan también las dos expresiones, digamos, de la expresión artística. Una que es una tradición, una vía, por decirlo, naturalista. Es decir, que trata de describir la naturaleza, que trata de expresar la creación. Y, ¿dónde está esto? Vamos a ver, aquí. ¿Ves? Ese, por ejemplo, es el Jhon de Medina Sara, que es un, digamos, el ejemplo, digamos, básico de lo que es el Ataurique. Que en árabe es Taurique. Taurique, que significa arabesco floral. Que siempre, y que yo he definido también como naturalismo abstracto, es una definición mía también, es naturalismo abstracto, es naturalismo en tanto que describe un proceso de la naturaleza y describe un árbol, y es abstracto en cuanto que no quiere describir en detalle un árbol en concreto o un árbol de la naturaleza en concreto. Ni siquiera trata de describir lo que un árbol es, sino lo que significa. Por eso lo he llamado naturalismo abstracto. Y, si os dais cuenta, es un plano cuadrado, parte de una geometría recta que es un plano cuadrado, que es dividido en su centro por una línea vertical que desciende hacia abajo y que una vez ha alcanzado el punto bajo empieza a florecer hacia arriba, empieza en una ondulación de líneas interminables. El Ataurique está todo basado en la geometría de las líneas curvas. Está basado en la geometría de las líneas curvas porque quiere ser un símbolo de la creación y todo en la creación es curvo. Las líneas rectas no existen en la naturaleza. Ni siquiera la luz, el láser, tiene una trayectoria recta. Eso ya lo advirtió Einstein. La línea recta la vemos recta porque es muy corta. Un láser lo vemos que es recto y lo consideramos a efectos prácticos como línea recta, pero en realidad no lo es. Si tú lanzas un rayo de luz en una dirección, inevitablemente, si tienes fuerza suficiente de salud, volverá al punto de partida. Descubre una curvatura del espacio. Es toda la teoría de las nuevas teorías científicas. Por lo tanto, nada en la naturaleza, nada en el cosmos constituye, digamos, una línea recta. La línea recta solo existe, igual que el punto, eso ya lo demostró Candinsky, también el punto existe solamente a un nivel conceptual, en el universo de arriba que veíamos, en el Yabarut, en el mundo de las inteligencias, en el mundo de los arquetipos, de los conceptos. Es decir, cuando el artista hispano-musulmán, en este caso, en Medina Sara, imaginémonos que Medina Sara es el momento del esplendor, del mulk, del califato terrenal, del califato material, de la expansión económica, de la expansión política, produce un florecimiento y produce un naturalismo expansivo. El taurí se construye siempre de dentro a afuera. Es como una semilla que brota y se expande hacia afuera. De abajo hacia arriba y del centro hacia las periferias. En la Alhambra vemos el tastir, plenamente representado, aunque hay tauríc, pero es un tauríc más geometrizado. El tastir se construye siempre desde las esquinas hasta el centro, de fuera a adentro. Y hay un proceso de regreso, de interiorización. Hay una voluntad de trascender el mundo de la exterioridad, el mundo de la expansión y de la materialidad y regresar al centro inallable. De regresar a ese punto sin dimensión ninguna que tanto había buscado Kandinsky y que de alguna manera no lleva a encontrar en este mundo, pero sí existe en el mundo conceptual. La azulejería y los tastires se construyen siempre desde los bordes hacia el centro. Se trata de alcanzar un centro inallable, repitiendo una forma y entrando plenamente en una dimensión visual ampliamente espiritualizada. Yo cuando miro los azulejos geométricos en la Alhambra o en cualquier otro sitio me recuerdan en el plano visual lo que en el plano del sonoro es el Dikralla, el recuerdo de Dios. Que es la repetición de las letanías de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, como una forma de trascender y como una forma de alcanzar el Fanafila, la extinción en la realidad, la adquisición de sentido que implica también una muerte, es decir, hay una muerte de la mente, hay una muerte del yo, de la dualidad y tratando de alcanzar el centro, el ser real, el ser real. El ser real que es el ser que piensa, no el ser mental que es pensado, sino el ser real que piensa. Porque muchas veces cuando hablamos de la tiranía de la mente nos damos cuenta que somos pensados, no estamos pensando, somos pensados, sufrimos, recordamos, algo nos crea pena, nos crea tristeza, estamos siendo pensados por la mente. No. Vamos a ver la película, vamos a ver la película, vamos a dejar que pase la película, vamos a convivir y vamos a usar la película de manera creativa. Vamos a librarnos de ese velo de la dualidad, vamos a librarnos de ese mundo de la descripción, vamos a dejar de identificarnos con las manifestaciones y con los fenómenos, vamos a ir al ser. Ese proceso lo vemos, ese proceso de Taurik y Tastir es precisamente la oscilación que se da en el arte islámico de la misma manera que se da en cualquier otro arte como se da en el arte occidental, entre esa tendencia hacia lo fenoménico, hacia el mundo, hacia lo material, hacia la expansión, hacia la vida, hacia el deseo, hacia... ¿qué es? Una manifestación de eso y su reflujo. Su reflujo que es un proceso una vez que te ha desencantado del mundo, una vez que te has dado cuenta que el mundo no es lo que buscaba, el mundo es una manifestación de eso que buscaba, pero ¿dónde está lo que buscaba? Te vuelve hacia el interior, tratas de alcanzar tu centro. Pero ni uno ni otro es posible hacerlo sin el concurso del alma. Hay una figura muy bonita, hay una figura muy bonita, muy bonita, dentro de lo que es el arte, el sufismo, que trata de conciliar las dos cosas, que es lo que se denomina el Nasrachnan, el aliento de la compasión. es decir, muchos de vosotros conoceréis la polémica que hubo en los años 20 en el movimiento de Stigil entre Piet Mondrian y Theo Van Duesburg, que llegaron a la conclusión, digamos, de un mundo ortogonal, pero incluso dentro de un mundo ortogonal también había dualidad, un mundo netamente ortogonal dependiendo de que, no sé si recordáis, espérate, me parece que tengo aquí de Mondrian cuando planteaba, digamos, la, que quería llegar, digamos, a la articulación básica de la forma y del color. Había llegado a quedarse con los tres colores primarios, el negro y el blanco, rojo, amarillo, azul, blanco y negro, y una estructura ortogonal que era la que de alguna manera le sintetizaba todo el proceso formal. Eso sería, digamos, un ejemplo o una variante, vamos a decir, distinta de lo que sería el tastir. Aunque en este caso no estamos muy seguros si el proceso constructivo ha sido de fuera dentro o de un lateral, no sabemos porque es más asimétrico. Y en cambio, el compañero de Teoda Van Doensburg pues dijo que no, que que la que sí que era ortogonal pero que había que colocarlo diagonalmente. La interacción de los dos sistemas del ortogonal y del diagonal en una diagonal de 45 grados produce finalmente estructuras circulares también. Aunque sea difícil, hay un proceso que se puede estudiar. Por lo tanto, otra vez volvíamos a que la oposición ortogonalidad diagonalidad era un poco la oposición dentro de la vía racional del naturalismo de lo más naturalista y lo más conceptual. La diagonalidad aludía más al mundo de la naturaleza que la ortogonalidad pura y dura. Bueno, pues en el arte islámico encontramos, como hemos visto antes, la resolución natural de eso pero sin haberse planteado de ninguna manera. Es decir, estamos viendo ahí esa figura y vemos cómo conviven la ortogonalidad y la diagonalidad en un mismo soporte sin que eso cree ningún problema. También aquí en el contexto del arte hispano-musulmán, en el contexto del arte islámico, el paradigma formal básico es el cuadrado, exactamente igual que en Kandinsky, que en Malevich, que en muchas de las proposiciones es el Bauhaus. Pero hay una lectura muy interesante de esto y es que si nos damos cuenta vemos aquí un cuadrado, ¿no? Digamos, hay dos cuadrados, si vemos hay dos cuadrados, un cuadrado que se expande hacia afuera y otro que involuciona hacia adentro. El módulo básico es el cuadrado. Es decir, el cuadrado en su expansión hacia afuera que produce esa estrella salomónica de ocho puntas que se llama Kjaten, estrella fulgurante, es un movimiento expansivo de la conciencia. Es el movimiento que expresa de alguna manera la inercia hacia la belleza, hacia la expansión, hacia el deseo, hacia el mundo, hacia la sensorialidad, hacia la luz. Y la otra figura que es, digamos, la contracción interna hace referencia a los atributos de majestad, de inteligencia, de oscuridad. Esa figura se denomina Camarchuna y es de la misma raíz que la luna, con lo cual vemos otra simbología, luna y sol, macho y hembra, contracción y expansión, majestad y belleza, pero que no existen solas nunca, que no pueden existir independientemente nunca la una de la otra. De hecho, cuando veis estos tactiles de la alhambra o de cualquier otro sitio donde aparecen esas figuras, necesariamente tiene que aparecer la complementaria. estamos hablando entonces no de una oposición irreductible o de una dualidad irreductible sino de una diversidad dinámica en lo único en un solo soporte, una sola trama, sin embargo, nos produce movimientos, momentos distintos de ese recorrido. Y de ahí también el bellísimo nombre que los sufis le han dado a esa figura como Najrahman, como el aliento de la misericordia, el aliento de la compasión, como motor, como combustible de la creación, como combustible de la vida. Un poco y es sorprendente como esa tendencia no es ni propia del arte islámico ni del arte occidental ni del arte budista ni del arte africano. Es decir, es que todo ser humano como seres humanos vivimos en tensión entre nuestro mundo sensible y nuestro mundo inteligible y la única forma que tenemos de gestionar eso es mediante el alma. Pero de un alma unificada, de un yo unificado, de un yo que no viva, que no vivamos nuestros diferentes ámbitos y nuestros diferentes aspectos como realidades que se contradicen, como realidades que se oponen, como realidades que nos crean tensión, que nos hacen sufrir, que no nos dejan vivir. No, no, mire usted, no, esa diversidad es riquísima, esa diversidad para todos nosotros es un tesoro, es un valor. Necesitamos de la diversidad, necesitamos de la diferencia, pero para disfrutar de la unidad, para disfrutar de la comunicación, para disfrutar de la relación. No nos acusen ustedes de autoritario o de totalitario cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos de la unicidad, cuando hablamos del Taujitzi, precisamente de lo que estamos hablando es de recobrar nuestra soberanía como seres humanos, de recuperar nuestro califato como seres humanos. El Tauríc y Tastil son dos expresiones artísticas del Irland en las cuales se refleja y se expresa dos movimientos, dos actitudes, dos vías que son las mismas que se producen en cualquier otro sistema cultural pero que en el arte islámico toma esa forma. Y además toma esa forma y no toma esa forma de la misma manera en todos los lugares. Porque otra de las características todavía difíciles que resultan difíciles a los investigadores occidentales a la hora de analizar el arte islámico es que no existe un conjunto de reglas codificadas de representación. No hay un canon estético que esté reflejado más allá de las obras. No hay ningún tratado ninguna escuela que diga. Entonces, ¿cómo reconocemos cómo resulta que sin existir esa reflexión sobre las artes o ese tratado sobre las artes podemos reconocer que una obra es islámica o no es islámica? Y sin embargo, que diferente es la Alhambra o la mezquita de Córdoba del Taj Mahal y sin embargo sabemos que es islámico aunque estructuralmente y formalmente no tengan nada que ver. Es decir, hay una voluntad de expresión, hay una actitud que inunda toda esa obra, que permea toda esa obra y que hasta cierto punto no es privativa del islám ni del arte islámico sino que hay una atención inherente a la expresión humana, a los lenguajes que producimos los seres humanos. Una tendencia a la descripción del mundo, del mulk, una tendencia a la descripción digamos de la sensorialidad, de la materialidad, del crecimiento y por otro lado el movimiento de reflujo constante que es una vuelta hacia el interior, hacia el recuerdo, hacia el ser, en un caso es hacia el fenómeno, en otro caso hacia el ser, en un caso es hacia la existencia, en otro caso es hacia la esencia, hacia la interioridad, en un caso es hacia la trascendencia, en el caso del tachí, en el otro caso es hacia la inmanencia, hacia ver a Dios o a la realidad o a la verdad en la creación, en la naturaleza, es decir, y de hecho hay en el pensamiento islámico eso está perfectamente tipificado, igual que existe en el arte que hay tachí y tawri, en el pensamiento islámico como sabrás existe el tachí y el tachí 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 o sea, un movimiento que es hacia la trascendencia, es decir, que es el tachí que dice Dios es incomparable, no lo podemos conocer, Dios es único, como no tiene opuesto no hay nadie que le pueda conocer, es inconocible, inalcanzable, indescriptible, y es verdad, cualquier cosa que digamos de él no vale, ¿no? es una actitud, que es lo que se llama una actitud digamos de trascendencia, es tan trascendente, es lo que los griegos llamaban el epoyé, es decir, está, de alguna manera es un concepto que está tan, es tan puro, tan, tan, y por otro lado está el tasbih, que es, si no, si no es en el mundo, si no es en la realidad, si no es a través de lo que somos, de lo que tenemos, ¿cómo nos podemos relacionar con ese principio? Es la inmanencia, claro, los casos extremos de eso, pues han producido filosofía y movimiento irreconciliable, ¿no? Toda la filosofía andalusí, toda la espiritualidad andalusí, desde Ibn Masarra hasta Ibn Arabi, ha recibido la acusación de mutácila, de panteísta, de decir, no, es que confunde a Dios con la creación, no, no, no había nada de eso, simplemente que la forma que nosotros tenemos de vivenciar ese principio trascendente es a través de la vida, a través de los sentidos, de la manifestación, de los fenómenos, no tenemos otra cosa, pero nunca nos podemos quedar en uno o en otro, vamos a estar siempre, mientras estemos en este mundo, mientras vivamos, digamos, en este mundo de la manifestación, vamos a estar siempre viviendo dentro de esa tensión, aunque haya situaciones y momentos en los que se resuelva y de alguna manera trascendamos esa oposición, salvo en el caso de los grandes iluminados, de los grandes santos, de los grandes trascendentes que han realizado internamente la unicidad y han permanecido en ese estado, no creo que hayan sido miles ni cientos, no muchos, pero el cambio, el resto de las personas con mucha suerte en algunos casos lo hemos podido oler, lo hemos podido vislumbrar, hemos podido vivir una época de nuestra vida, un momento, un día, una semana en la cual hemos estado en el mejor de los casos experimentando eso, experimentando eso, hay multitud de vías, todas las tradiciones espirituales quieren, buscan eso, buscan que el ser humano no comprenda racionalmente, sino que viva la experiencia de eso, vivir la experiencia de eso. Entonces, el arte islámico, el taurik y el tastil, esta figura también lo que expresa esa danza continua. De hecho, hay un versículo del Corán que es muy significativo, que dice, por un lado, que todo en la creación ha sido creado por parejas, por pares, es decir, todo lo que es manifestación es polar y nosotros, como reflejo de eso a través del lenguaje, el lenguaje es polar siempre, todos sabemos de toda la gramática generativa, toda la lingüística del siglo XX, Chomsky, etc., que nos han hablado de cómo la semántica genera el significado por oposición, es decir, las palabras no significan en sí mismas, sino que dentro de un contexto polar. Y después nos encontramos con otro ayaz del Corán que es mucho más, mucho más concreto a la hora de explicar eso, de la condición creacional, ¿no? Cuando dice, hemos creado al ser humano en tensión. Kabat, utiliza la palabra Kabat, hemos creado al ser humano en tensión. O sea, la creación implica tensión, polaridad, energía. Toda batería tiene dos polos, la electricidad surge de la tensión. Y como decimos nosotros, alhamdulillah que estamos vivos y que podemos darnos cuenta y que podemos... Entonces, yo estaría muy de acuerdo contigo, he olvidado tu nombre, tu nombre, Víctor, estoy muy de acuerdo con Víctor en lo que dice que es una de las claves, que es no aferrarnos a ninguna de las... de los movimientos que produce esa creación. Si en realidad os dais cuenta es como el cuerpo, como un corazón. El corazón hace una diástole y una sístole, una diástole y una sístole. El corazón se mueve así y el aliento se mueve así, la respiración hacemos hacia adentro y hacia afuera. Es decir, no podemos renunciar a ninguna de las dos. Si dejamos de inspirar nos morimos y si dejamos de expirar también. No hay latido sin oposición, no hay latido sin diferencia. Y sin embargo vivimos, hasta ahora hemos estado viviendo y vivimos aún bajo la amenaza de un paradigma y de un sistema que quiere eliminar las diferencias. Y usted, elimine usted las diferencias y estamos todos muertos. Nos morimos. Nos morimos, no hay vida, no hay vida. Claro, el gran reto ahora es no solamente admitir las diferencias sino hacerlos sin aferrarnos a ninguna de las dos de una manera sin apego. Ya no estamos en la época de defender, de levantar una bandera y defender el expresionismo o el constructivismo. No, porque nos hemos dado cuenta de que uno y otro son expresiones de una misma necesidad, son expresiones de una misma voluntad de conocer, de una voluntad de ser, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es precisamente la... cómo, cómo, cómo somos capaces de construir un Taoquist, de construir una visión sintética, unitaria. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que ese es el gran... Creo que es el gran reto, ¿no? Fíjate, fíjate a los científicos, ya... dos, tres, dos o tres grandes teorías explicativas de la realidad cuántica, todos están buscando la teoría unificada. ¿Por qué? Porque uno solo no cuadra, el otro no cuadra. ¿Cuándo encontraremos? Pues, mashallah, que eso es... Y eso es lo que está por venir. Eso está... O sea, que por un lado nos está llegando una sociedad tecnologizada, protocolizada, inventariada, como hemos dicho, hasta la... hasta la... exasperación, pero que al mismo tiempo está provocándonos a que demandemos y a que vivamos un mundo más humano. Está reclamando un paradigma más humanista, un nuevo humanismo. Entonces, el reto va a ser precisamente conciliar las dos cosas en un extremo tremendo porque, claro, el grado de distanciamiento que tiene el ser humano actual occidental de la naturaleza, por ejemplo, es brutal. Brutal. Os voy a contar una anécdota. Yo vivo en el campo, yo vivo en Almodóvar, vivo cerca de Córdoba, en el campo, hace 25 años que me fui de las ciudades, no vivo en las ciudades. Y casi que... que siempre he tenido una necesidad tremenda de estar muy cerca de la naturaleza, de tocar la tierra, de mojarme, de física, una necesidad casi física. Y me he dedicado, en esos años, pues he tenido mucho tiempo de observar, de observar los árboles, de observar las cosas, los pájaros, los otros. Y ha habido cosas que me han... ha habido algunos detalles que me han asombrado espectacularmente, ¿no? Yo intenté hacer... Yo vivía... Me fui hace 20 y tantos años a un sitio que había un antiguo naranjal industrial que había sido abandonado, que estaba talado con química, etc. Y, claro, yo dejé de arar, dejé de echar productos químicos y encontré agua y empecé nada más que a regar. A regar un poquito y ellos están. Los que estaban muy enfermos murieron, los otros están. Y a la hora de plantear de que empiezan a crecer cosas, tú te das cuenta de que, aunque tú no hagas nada, aquello crece. Los pájaros traen las semillas, llueve, y de pronto aquello empieza... Bueno, esto... Al cabo de los años, un proceso lento, la tierra se va regenerando, la tierra va... va volviéndose otra vez orgánica, va nutritiva. Y... y yo me estaba preguntando, hablando sobre... sobre los jardines hispanos musulmanes, sobre la... sobre el concepto de vergel hispano musulmán, el concepto, digamos, cómo se relacionaban los andalusíes con la naturaleza a través del concepto del vergel, donde no había... no había una... una contradicción grande entre lo que era lo útil y lo bello. No se sabe bien si es un huerto o es un jardín. Es un jardín que te puedes comer sus flores o te puedes comer sus frutos. Es decir, un concepto unitivo, unitario que integraba eso, ¿no? Y... una de las descripciones, como sabéis, una de las descripciones clásicas del vergel y del jardín hispano musulmán es que estaba rodeado de romeros, lo estaba todo rodeado de setos de romeros y sembrado de almeces, de almeces en la... en la... en las lindes, en las lindes. Todo Medina-Sahara todavía quedan los descendientes, tal, en la Alhambra hay unos almeces gigantescos. Yo tengo fotografías de almeces de la Alhambra y son los más grandes que he visto, los de la Alhambra gigantescos, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, mira, vamos a ver, yo lo de los romeros lo entiendo porque ya la agricultura biológica de hoy se han dado cuenta de que sembrando la agricultura, los huertos biológicos rodeándolos de romeros, pues resulta que el romero tiene un aceite esencial, un principio activo que te protege del 60 o del 70% de las plagas. Mira, aquí hay una razón, aquí hay una razón de que en realidad ya los andalusíes lo sabían y por eso sí que el romero era una planta asociada a los cultivos y tal. Y yo me preguntaba, pero y los almeces, ¿por qué hay siempre almeces? ¿por qué hay siempre almeces? Y salió un almeces de esos que traen los pájaros y los dejé crecer hoy día en algo grande. Un día estaba allí haciendo, trabajando un poquillo en verano, estaba con un huertecito que tenía allí arreglando aquello. Y yo, sujánala, ya sé por qué, por qué ponían, por qué sembraban los huertos de almeces. Para darle de comer a los pájaros. Para darle de comer a los pájaros. Es decir, sabían que no tenían espantapájaros, les sembraban almeces y los pájaros como vean un almezo van a comer almeza, no se van al huerto a comerse las coliflores ni las patatas ni las de sube. Hay que ver qué relación con la naturaleza, qué observación de la naturaleza y qué solución tan convivencial, tan integradora. No, no voy a matar a los pájaros, les voy a dar de comer. Y el huerto. Claro, a mí, es una anécdota, os lo he contado como anécdota, pero expresa muy bien, expresa muy bien la actitud que produce una actitud determinada y que produce otra. De lo que hablábamos antes, lo que decía Víctor antes, de cómo incluso en un marco netamente abstracto como es el arte islámico, aparece la figuración. ¿No? Que es otro problema que dice, es que el Corán prohíbe la representación naturalista. Mentira. No hay ni un solo versículo del Corán que diga que esté prohibido representar animales o personas. Ni uno. No existe. Entonces, lo que se ha interpretado como una prohibición, hay que leerlo como expresión de una actitud. ¿Por qué el artista musulmán no se siente habitualmente inclinado a la expresión descriptiva y naturalista? Por lo que hemos dicho antes, porque vive en una experiencia del Taujid y en un ámbito simbólico, poco alegórico. Pero sin embargo, se da. El arte iraní, el arte persa es figurativo, está lleno de figuras, de animales, de elefantes, de personas, de caballos y no hay ningún problema. Nadie ha dicho que eso sea un problema. En el caso, por ejemplo, del Tauríc andalusí, del Tauríc de Medina Sara, que es el que hemos visto antes en el JOM, hay un libro que os recomiendo que está publicado en Almuzara, que aunque está ya un poco, un poco, es un libro del año 75, que fue un libro que estuvo retirado de la circulación hasta hace cuatro o cinco años, uno de los grandes, de los últimos libros prohibidos, que fue un estudio histórico de Ignacio Olagüe, que se llama La revolución islámica en Occidente. La revolución, está publicada en Almuzara. Y ahí, en esa obra, se describe perfectamente cuál es el origen, cuál es el origen de ese atauríque naturalista, digamos, representativo que hay en Medina Sara. Y eso viene de una tradición local que ya existía aquí previamente. no tiene ningún problema en asimilar esa tradición. De la misma manera que el arco de herradura no es un invento árabe, ya lo sabemos todos. Pues durante décadas se nos ha dicho que el arco de herradura es un invento de los árabes. Señores, ahora nos empezamos a enterar que los árabes no tuvieron arquitectura hasta que llegó el Islán, que fue el que lo sacó del desierto y lo llevó a la ciudad. Es decir, el arco de herradura es un producto cultural que al menos aquí en la península ibérica Olaue los tiene rastreados desde el siglo V, IV. Hay arco de herradura en Portugal, en España. En monedas romanas de antes de Jesús hay arco de herradura. Y el Islán lo que hace es asimilar. Por eso se ha dicho siempre que en la expresión artística del musulmán prevalece más la voluntad de síntesis que la originalidad. Porque la originalidad en el Islán no se cuestiona. El único creador es Dios, el único creador es Allah. Nosotros somos co-creadores, somos criaturas, pero no somos el creador. Entonces, no hay, perdona, no hay una voluntad de originalidad. Hay una voluntad de encontrar el vínculo escondido, una voluntad de Taují, de encontrar ese vínculo escondido. Sí, dime, perdón. No, digo, perdona, ¿tú crees por esta razón que, por ejemplo, la Alhambra no tiene, yo no he visto firmas realizadas por el artista Taují? Evidentemente, evidentemente, claro, la construcción del artista genio es un producto del renacimiento, no es un producto, y el anonimato tampoco es una actitud islámica. Todas las grandes tradiciones de sabiduría han vivido el arte de esa manera. Han quedado los nombres de cuatro figuras que no es porque hayan sido artistas, sino porque han marcado su época de alguna manera, como en el caso del Andaluz Sidiab, el músico Sidiab que se conoce porque no fue solamente un músico, sino porque fue una persona que cambió el concepto de la música, la escritura musical, las modas del vestido, la gastronomía, etcétera, etcétera. En el caso, sí se conoce, en el caso de las tallas que tú me dices, de Medina Sara, de las tallas de Marfil de Medina Sara, se conoce el nombre del maestro, que era Jalaf, pero se conoce porque en algunos casos la firmó, pero no es Jalaf. ¿Por qué se ha denominado a la modernidad la civilización fáustica? Precisamente por lo que habíamos hablado antes. ¿Sabes tú, Fausto? Fausto se enamora de Margarita, que es una chica joven, Fausto ya es un hombre, ya entraba en años, hace un pacto con el diablo para enamorar a Margarita y poseerla. Entonces, el diablo a cambio le dice, yo te doy eso, pero tú me tienes que entregar tu alma. Yo te firmo un contrato, yo te doy a ti la posesión del mundo, te doy la posesión del mundo espiritual y del mundo material, pero te quito el alma. Te quito el alma. Claro, después ya sabemos lo que pasó, que cuando Fausto ya consiguió a Margarita no tenía alma y por lo tanto no podía disfrutar de ella. Es decir, es un poco la metáfora de lo que es el pensamiento moderno, de lo que es la mentalidad moderna. Es decir, hemos conseguido a Margarita, hemos conseguido la tecnología, hemos conseguido el dominio de la naturaleza, el dominio de la edad. Hemos conseguido también, digamos, un dominio sobre la cultura, hasta cierto punto, sobre las conmovisiones, pero no nos sirve de nada. quien queda para disfrutarlo, quien queda que alma puede disfrutar eso. Es un mundo desalmado, tenemos que reconocer que es un mundo desalmado. Y entonces, eso es un proceso en el cual todas las grandes tradiciones espirituales, las tradiciones de sabiduría han incidido en eso, no es un problema solo de la sociedad moderna occidental, es una tendencia del ser humano que se cosifica por la cultura y que en un momento determinado produce un gran florecimiento cultural, pero que ese florecimiento cultural acaba comiéndoselo, acaba siendo esclavo de lo producido. Entonces, bueno, pues en el caso, fíjate, en el caso de Al-Andalus, pues lo que produce esa visión abierta, unitaria, creativa, pues primero, la conciencia de que el pensamiento no es la realidad. El pensamiento no es la realidad, el pensamiento es un reflejo de la realidad. Es una, fíjate, el reflejo, la palabra reflexión, ¿qué es la palabra reflexión? Con un reflejo. Oye, ¿por qué no reflexión? Es un reflejo de la realidad, pero no es la realidad. La confusión entre pensamiento y realidad es lo que en la espiritualidad musulmana se llama shirk, que algunos traducen como idolatría, como asociación. Es sustituir la experiencia, la experiencia, integral que tiene una criatura, que tiene un ser, por su descripción. Es lo que ha pasado también en el pensamiento. Por su descripción. Una descripción que siempre está basada en la oposición, irreconciliable, y en la dualidad. Hombre y naturaleza, cuerpo y alma, pasado y futuro, bien y mal. ¿cómo trascendemos eso? ¿Eso se puede trascender? Sí. ¿Por qué? Desde el momento en que sabemos que eso no es la realidad, sino que es un reflejo del acontecer, ni siquiera de la realidad, sino del acontecer, ya estamos situándonos en otro ámbito. Porque si somos capaces de contemplar nuestro pensamiento, de ser conscientes de qué pensamos, eso ya no es pensamiento, eso ya es conciencia. Eso es conciencia. Existe una conciencia sin pensamiento, evidentemente. Es lo que se denomina, lo que las tradiciones de sabiduría denominan la conciencia trascendental, la conciencia unitiva, la experiencia mística. Cuando los místicos no hablan de taugir, no hablan de unicidad, no están hablando de esa experiencia, que esa experiencia existe. ¿Qué vive el artista cuando está produciendo sus obras? ¿Qué vive el poeta cuando escribe? Está dando vida al mundo del alma. El arte, las artes visuales, las artes, precisamente las artes donde viven es en ese mundo intermedio, en el mundo del alma. Por eso el arte es un puente entre el pensamiento y la materialidad. Una escultura, una pintura, es una obra física, pero está expresando una idea. ¿Dónde acaba la idea y dónde empieza la materialidad? No podemos saberlo. Es un terreno unitivo, fronterizo, holístico. El nuevo paradigma humanista que queremos, que ilumbramos, que ansiamos, es un paradigma que de alguna manera que de alguna manera ha de ser más soñador y más creativo y más espiritual. que de alguna manera que de alguna manera se nos aporta Gracias.